Tiro libre para Uñón, 43. 2 a 2 el partido va por el gol de la victoria. Así está Maxi Segovia. Maxi Segovia le va a pegar 2 a 2, 42 minutos. Se acomoda la barrera. Vamos a ver qué hace el gol de Uñón. Maxi Segovia, gol! Gol! Golazo! Gris, te la gris, te la gris, te la gol de Uñón. Golazo de Maxi Segovia otra vez de tiro libre. De tiro libre Maxi Segovia. Fantástica pegada. Como si tuviese la mano para revolearla y meterla en el ángulo del arquero. Nunca llegó ni se enteró que la pelota entró. Uñón le gana sobre el final a Adeb. 3 a 2 con 1 menos. Cuando estaba sufriendo en el final. Uñón 3 a Adeb. Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!